Estamos súper contentos de que por segundo año consecutivo nos hayan invitado. Esto es nuestro nuevo sencillo. Y a ver tu día y con puerto se lo pido adiós. Por decirte que te quiero, he esperado tanto tiempo, el poder de un nuevo ir tu hogar. ¿Cómo dices? Pensando en ti, otra vez pensando en ti, siempre estoy pensando en ti porque te encuentro en mis sueños y entre sonrisas de un pleno. Otra vez pensando en ti, siempre estoy pensando en ti, vivo mirando al cielo y gritando cuánto te quiero. Te quiero, te quiero, gritando cuánto te quiero. Que te fuiste lejos, me llovía en mi cuerpo, no podía creer que eso fuera cierto. Hoy siento que estás más cerca, te veo en la luna llena y cuando el sol despierta, y cuando el sol despierta. Yo no sé lo que daría por volver a verte un día y con fuerza se lo pido adiós. Adiós. Por decirte que te quiero, he esperado tanto tiempo, el poder de un nuevo ir tu hogar. Pensando en ti, otra vez pensando en ti, siempre estoy pensando en ti, siempre estoy pensando en ti, porque te encuentro en mis sueños y entre sonrisas de un pleno. Otra vez pensando en ti, siempre estoy pensando en ti, vivo mirando al cielo y gritando cuánto te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, gritando cuánto te quiero. Pensando en ti todo el tiempo, en mis sueños y todo el tiempo, gritando cuánto te quiero. Pensando en ti, 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 porque te encuentro en mis sueños y entre sonrisas de un pleno. Otra vez pensando en ti, siempre estoy pensando en ti, vivo mirando al cielo y gritando cuánto te quiero. Pensando en ti todo el tiempo, pensando en ti, en mis sueños y todo el tiempo, gritando cuánto te quiero. Pensando en ti, Lemongrass. Muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí otra vez. Felicidades, muchachos. Segundo año del juguetón, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, es la segunda vez que estamos en el juguetón. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Mejor esta vez que la anterior o las dos iguales? Gracias a toda la gente que de verdad que se toma el tiempo de apoyar estas causas tan nobles, ¿no? Que sean 25 años más de juguetón, ¿por qué no? Más, ya, ya. Los que sean, los que se puedan. El capi y yo ya no los veremos, pero bueno, cuando sea el aniversario número 50, pues ahí estarán. Gracias, Lemongrass. Sí, 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 me da mucha envidia su vitalidad en este momento, muchachos. Esa sí. Oye, pero Laura allí está bien acompañada. Sí, hablando de ídolos, ¿con quién creen que está Laura allí en este momento, muchachos?